Ladies and gentlemen, damas y caballeros de Buenos Aires, Argentina, Jorge, la hiena Barrio. La hiena Barrio se rió de su rival en Miami, consiguió el título Super Pluma de la Organización Mundial de Boxeo. No puede descuidarse tampoco por ninguna contra, Anshondo que no quiere más, se deja caer en el suelo. No quiere más, ni siquiera tuvo grandeza en la derrota. Una hiena Barrio que se aprovechó del patético estado físico del estadounidense, Anshondo. Se cae solo, Anshondo, se cae Anshondo. Había recibido una derecha, pero más allá de eso... Se va el muchacho. Sí, se va el muchacho. Comió demasiado en la semana, me parece. Anshondo se llama el... Anshondo. Estaba bastante gordondo. Estaba Anshondo. Estaba Anshondo y recibió tantas piñazas en la cabeza, pobre. Anshondo le decís vos o le tiene posibilidad... Cachondo, Cachondo. Cachondo. Se llama Anshondo, yo le digo Cachondo. Cachondo porque en el sexto ron no sabe cómo se llama. You said you were going to knock him out. You're a man of your word. Tú sos un hombre de palabra porque dijiste que lo ibas a bloquear y lo bloqueaste. Sí, pero se me escaparon dos ron, porque ya he hecho seis y se me fue en cuatro. Los viejos no quieren en el sexto, pero Cachondo va a aprender a bailar el ba, el tango y todo, porque desde el primer ron va a andar en punta de pie, por todo el ring. Este, va a parecer la cajita de música que cuando la abrís te va a lanzar a... Anshondo, you boy, I'm fucking you boy. Ah, fucking, fucking, fucking boy. ¿Es algún ídolo, un referente de tu vida? La Hiena Barrios, es lo más grande. Es un hombre espectacular, un hombre que habla, no le tiene miedo a las cámaras, no le tiene miedo a nada. La vida de Río Rín se la juega a pleno, ¿me entendés? De última a tener un médico de la ambulancia. Para mí, afirma su victoria y casi, casi, es caída, es caída, se levanta, es caída. Si te pegan fuerte no importa, ¿me entendés? Tenés que aguantar, dale, ¿me entendés? Dale para adelante. Si te falta un ojo tenés otro y si te faltan los dos tenés un instinto, ¿me entendés? Tanta guapesa y tercera caída. No fue caída, señores, dice Alonso. Fue empujón, pero se cae solo, se acabó, no estaba el técnico. No importa, él me ganó el Río Rín. Sea como sea, si el referente lo ayudó o no, no importa, me ganó el Río Rín y me pegó él. A no sé que me haya pegado el referente, porque la última piña no sé quién me la pegó. Cambió mucho y eso es lo más importante de Básquez. En los últimos tres años se dio cuenta que la vida no es chiste como él la tomaba. Si me prometés que vos sos democrático, ¿no me pegás en su papo? Si te pregunto, ¿no me pegás? ¿Quién crees que te pregunto si la pantalla? Sí, pero no me pegás. La verdad te digo, cada cual con su culo es un pito. No, no. Yo tengo un pito así de grande. No te hicieron eso ahí, ¿no? Si vos, Mauro, querés saber que sabés, bajate los pantalones. No, 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 no. Yo te la muestro, Mauro. Si vos querés. Y si querés, la medico a la boca. No. No tengo problema. Yo no tengo problema. El problema es que hoy en día me río, pero en ese momento me sacaban de mi gimnasio. Javier, quiero saber primero desde cuándo representás boxeadores. Vamos a la pregunta. ¿Desde cuándo vos sos representante a boxeadores? Se ríe. A ver. ¿Y cómo te organizaste? ¿De qué manera estudiaste esto para convertirte en manager de boxeador? Soy una persona que sabe de números y lo puedo ayudar mucho a él. O sea, sos un contador. Pero primero, lo ayudo con el corazón. ¿Cómo lo ayudás con el corazón? ¿Qué haces? ¿Trasplantes? No entiendo. No. ¿De qué? De un aspecto. A ver. Lo que yo no entiendo es para qué hacemos esta conferencia para ustedes solos. Nosotros lo estábamos para hacer con la hiena, pero apareciste vos y bueno, yo quiero saber qué era lo que estabas haciendo ahí al lado. Ahora me entero que sos manager. ¿De la hiena? Sí, qué hagas. ¿Sos manager de la hiena? Se dio cuenta que la vida no es chiste como él la tomaba y la comenzó a tomar en serio. No voy a ir además a ningún programa ni salir hasta en Mecarpa Negua. Y gracias por apoyarme y alentarme. Aguante Argentina, aguante Tigre y los quiero a todos.